Si vienes conmigo, me alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, me alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protege tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas, si vuelvo a caer. Si vienes conmigo, me alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor infinito de Dios nuestro Padre, que se nos ha manifestado en Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía. Sintámonos felices de celebrar el Banquete del Señor en este Jueves Eucarístico y Sacerdotal. De manera especial, oramos por la Iglesia, por el Pueblo Santo de Dios, por quienes en ella somos ministros, el Papa, los Obispos, los presbíteros, los diáconos, todos aquellos jóvenes también que siguen al Señor en un proceso ocasional. Que a todos Jesús nos dé la fidelidad para que podamos tener corazones como Él, de pastor bueno y bello. También sumemos nuestras intenciones, las que ustedes guardan en sus corazones, las que expresan en las redes sociales, todo lo ponemos en el corazón de nuestro Dios. Al comenzar esta celebración, nos disponemos humildemente para que la gracia de Dios actúe en nosotros. Por eso, con humildad, pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado y nos dé la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Padre, ten piedad. Por aquellos que no aman, Padre, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a servir a los hermanos y no a ser servidos. Concédele disponibilidad para la acción, mansedumbre en su ministerio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Jeremías. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mis palabras. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volvía a hacer otra vasija, tal como a él le parecía. Entonces, el Señor me dirigió la palabra en estos términos. No puedo yo tratarlos como este alfarero, casa de Israel, oráculo del Señor. Pues lo mismo que está el barro en las manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. No confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar, exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Jesucristo a quien auxilia el Dios de Jacob. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Abre Señor nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Jesús. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamó el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen a los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Nos ha presentado el evangelista Mateo el final de todo este discurso parabólico que encontramos en el capítulo 13. Ha puesto allí siete parábolas que buscaron el acontecimiento del reino de Dios en las personas. Cuando iniciábamos este capítulo, el evangelista decía que Jesús comenzó a enseñar, que se sentó en la barca a orillas del mar de Galilea y que la gente de pie abrió el corazón a esta palabra de vida y salvación que Jesús estaba pronunciando de parte de Dios. Y precisamente como lo que quiere Jesús es que la gente experimente la cercanía de Dios aconteciendo amorosamente en la vida y sobre todo transformando desde dentro la existencia humana, ha querido poner allí siete parábolas. Siete ejemplos cotidianos, sencillos, capaces de ser comprendidos incluso por la gente sin ninguna formación académica. Porque Dios es para todos, sobre todo para la gente humilde y pequeña, como también lo ha dicho Jesús en otro pasaje. Y entonces hoy estamos frente a la parábola de la red, que sería la última que se cuenta con la que se cierra precisamente este capítulo 13. Yo quiero contarles un poco cómo funcionaba la pesca en aquel momento, porque no es igual a cómo lo hacemos hoy. Los pescadores tenían unos métodos muy rudimentarios. Algunas pequeñas empresas pesqueras tenían atarrayas grandes, otros en pequeñas barcas de madera, tenían unas redes pequeñitas que les servía para el sustento y tal vez para vender un poco en el mercado. Se tiraba la red en el lago de Galilea, que estaba por fortuna lleno de peces, pero a todo pescador le tocaba en la orilla hacer una selección, porque no todo pescado servía. Para los judíos un pescado sin escamas es impuro, no puede comerse, por lo tanto tenían que devolverlo al mar o tenían que botarlo, desecharlo. Entonces todo pescador tenía que hacer esa escrupulosa separación entre los peces que llamamos puros y los peces impuros. Muchas veces a un pobre pescador le llegaban más estos impuros que tenía que desechar. Por eso a veces la situación económica no era fácil. Y entonces Jesús toma este ejemplo y dice, con el reino de Dios sucede como la red que se tira en el mar, coge toda clase de peces. Y cuando ya están en la orilla, los pescadores comienzan a separar los peces que sirven de los peces que no sirven. Los que no sirven se desechan, los que sirven van a la mesa, por supuesto. Hay dos maneras de entender esto. La primera manera siempre ha sido la inmediata. Es la interpretación equivocada que todos hemos hecho. Y es esta. En la vida como en la red hay gente buena y hay gente mala. Entonces los malos que vayan al fuego y los buenos que vayan al reino. Y lo peor de esta terrible interpretación clasista, separatista, es que los que se creen buenos o nos creemos buenos empezamos a juzgar y a condenar a los que consideramos no son buenos. Y entonces con una pretendida inocencia, con una pretendida intachabilidad, creyéndonos santos y mejores que todos, empezamos a sacar, empezamos a excluir, empezamos a sacar del reino a muchas personas. Cuando esa nunca será la voluntad de Dios. En el corazón de Dios hay puesto para todos. En el corazón de Dios hasta el pecador más grande tiene una oportunidad. En el corazón de Dios todos somos hijos e hijos dignos porque Dios no se fija en las apariencias, porque Dios va a lo profundo del corazón. No podemos vivir nosotros esa mentalidad sectaria de pequeños grupos, élites de buenos que van señalando a todo el mundo como impuro y pecador. Y lo que es peor, condenando al infierno a personas que seguramente desde Dios siempre tendrán una posibilidad. Esa interpretación clasista la tendríamos que superar cuanto antes. En la iglesia de Jesús todos somos hijos amados, unos más necesitados de misericordia que otros, pero al fin y al cabo todos somos hijos. Porque la red de Dios tiene espacio para todos. Pero hay una segunda interpretación y es la que les quiero ofrecer. Y es que miremos la redada como el corazón. Es decir, en el corazón humano hay cosas buenas y no tan buenas. En el corazón humano hay luces y hay sombras. Hay cosas que se pueden aprovechar como el pescado que se puede poner en la mesa. Y hay otras cosas que son desperdicio, que son basura. Cosas a las que nos vamos adhiriendo tercamente y que solo nos traen desolación, amargura, tristeza. Que nos quiebran por dentro, que nos hunden en el sinsentido, en la depresión. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es un proceso de purificación personal todos los días. Eso que llamamos conversión. Que es ajustar nuestra vida al proyecto de Dios. Que es coger el evangelio y dejar que sea el evangelio el que vaya sacando de nosotros todo lo que no funciona, todo lo que nos estanca, todo lo que inhibe nuestro crecimiento, todo lo que impide nuestro desarrollo como seres humanos felices. Porque a eso vinimos al mundo, a ser felices, aún en medio de las contrariedades y las limitaciones. Pero no podemos ser menos que felices. Y ese proceso que hace el pescador en la orilla de separar es el proceso que tú y yo tenemos que hacer. No con otros, sino con nosotros mismos. Porque la primera preocupación de un ser humano no es otro, es nosotros. Cada uno tiene que mirarse a sí mismo. Cada uno tiene que revisarse, examinarse, cuidarse. La empresa más grande que tenemos que administrar es nuestra propia vida. Porque quien no es dueño de sí mismo no sabe hacer nada con los demás. Una persona que no se conoce, que no se cuida, siempre se tira sus relaciones. De pareja, por ejemplo, de familia, laborales. Pero una persona que sabe administrar lo que es y lo que tiene, es una persona capaz también de muy buenas relaciones. Entonces, vayamos al corazón. Ya Jesús nos ha dado muchos elementos para que podamos hacer un discernimiento. Saquemos del corazón todos esos peces que nos van corrompiendo, dañando, angustiando, entristeciendo. Y permitamos que la pesca sea abundante y generosa, con muchas cosas hermosas que Dios logra en nosotros y con nosotros. Y por nosotros, porque es un trabajo mancomunado entre Él y nosotros mismos. Para que podamos sentirnos muy contentos de construir nuestra vida, de hacerlo bien. De darle un sentido total a la existencia. De no perder nuestros días en tonterías. De no arrastrar la existencia en amarguras. De reorientar lo que somos hacia un horizonte cada vez más seguro de realización. Porque Dios confía en nosotros, porque Dios aguarda en que somos capaces de hacerlo, porque con toda seguridad el resultado será estupendo. No te olvides, hermano, es la red del corazón y eres tú como pescador el que tiene que empezar a hacer la selección para que dentro de ti, para que dentro de ti solo permanezca lo bueno, lo bello, lo que agrada, lo perfecto. Así sea. Un niño se te acercó aquella tarde Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre También yo quiero poner sobre tu mesa Mis cinco panes que son una promesa De darte todo mi amor y mi pobreza Oren hermanos y hermanas Para que la Eucaristía que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Padre Santo cuyo hijo quiso lavar los pies de sus discípulos Para darnos ejemplo Muestro glorificarte Padre Santo en todo momento y lugar Porque tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria En el hombre creado a tu imagen Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia Y de paz en Cristo el hombre nuevo Por eso con los ángeles y los santos Cantamos tu gloria diciendo Santo es el Señor mi Dios Signo de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él A Él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Te alabamos Padre Santo porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor Por eso te pedimos que por tu Espíritu santifiques estos dones Y los convertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado El mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria mía Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas Por eso Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta ofrenda Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz Que por la fuerza del Espíritu Santo Seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de tu gloria Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos Por quienes te ofrecemos la Eucaristía El Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los demás Obispos Presbíteros y Diáconos y todo tu Pueblo Santo Acuérdate Padre de quienes han muerto Recibelos con amor en tu casa y un día con la Virgen María San José y todos los santos Permítenos reunirnos en tu gloria y cantar para siempre tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Lleno de alegría porque somos hijos amados de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tu Dios es el reino, tu Dios es el poder, la gloria por los siglos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos paz y unidad tú Que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Cortero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cortero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos, 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 danos la paz Danos, danos, danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenarme Ángel de Dios que quita el pecado del mundo Siento tus manos sobre mi creda, me asombro el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi mano y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi creda, me asombro el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, tú mi alfarero. Concede, Señor, a tus siervos fortalecidos por el alimento y la bebida celestiales, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres.